En un majestuoso paraíso, vives y sientes todo el folclor y tradiciones de México y te sumerges en ríos subterráneos. Es norqueleas en una maravilla natural y descubres un edén acuático. Surcas los aires, te sientes libre y desciendes al interior de la tierra. Te adentras en la selva maya y haces de la oscuridad tu aliado. Caminas sobre tierras sagradas, grandes ciudades de grandes reyes y de pronto el tiempo se detiene. Te rodeas de naturaleza en un oasis maya y te sientes vivo. Entras a un mundo fantástico y descubres hasta dónde puedes llevar tus sentidos. Cantas, bailas, ríes y celebras. La vida, el amor, la historia, tu historia, tu aventura. Este es el viaje de tu vida. ¿Qué estás esperando? Este es el viaje de tu vida. El viaje de tu vida.